Bueno, pues todavía con la emoción de este acto de legado en nuestra caja de las letras, este homenaje a María Teresa y a Rafael, vamos a dar paso a una mesa redonda para recordar lo que significó el regreso de estos dos grandes de la literatura española y para tratar brevemente de su significación. Tenemos la suerte de contar con Cristina Linares, de la editorial Renacimiento. La verdad es que la labor que está haciendo Renacimiento para destacar el valor cultural del exilio y el papel que las mujeres jugaron en la cultura del exilio es fundamental. Gracias, Cristina. Por ahí estás. Gracias por la labor que estás realizando desde la editorial Renacimiento. Quiero agradecerle también su presencia a Lola Larumbe, que entre los amigos es más conocida como Lola Alberti, porque desde hace mucho tiempo es responsable de la librería Alberti, que es un punto de referencia dentro del mundo del libro en Madrid y que representa perfectamente el valor de los libreros, de las libreras, de las librerías, en la cultura que defendemos. La verdad es que no es lo mismo comprar un libro a través de una plataforma digital que ir a una librería y poder conversar con gente como Lola, que comparte intereses por la literatura y siempre es una magnífica consejera. Gracias, Lola, por estar aquí. Agradezco mucho también la participación de Nuria Capdevila-Arguelles, Catedrática de Estudios Hispánicos y Estudios de Género, porque es una especialista en los análisis de la literatura que hoy traemos aquí y porque ha reivindicado el papel que las mujeres han cumplido en nuestra cultura del exilio. Si el exilio es siempre una invitación al olvido por el desarraigo, ese olvido se acentúa y se hace doble cuando se trata de la voz de las mujeres silenciadas. Lo último que acabo de leer de ella es una magnífica presentación de cartas a mí misma, un conjunto de cartas que ha publicado la editorial Torremozas de Carmen Castellote, una niña de la guerra que, con el paso de los años después de vivir en la Unión Soviética y en Polonia, se instaló en México. A través de su padre conoció a la gran poesía del exilio de México, entró en contacto con Juan Rejano, por ejemplo, me confesaba hace poco que era el poeta del que se había sentido más cerca, y se refugió en la poesía para dialogar con ella misma y refugiarse del dolor. Torremozas había publicado ya, bajo el título «Kilómetros de tiempo, la poesía completa» de Carmen Castellote, y ahora, con prólogo de Nuria, ha presentado las cartas a mí misma, donde una mujer mayor dialoga con la niña que fue, para que no se olvide la experiencia de dolor y esperanza que ha significado su obra. Una doble reflexión, el pasado de la niña que fue, pero la memoria es presente, digámoslo una vez más, y en ese sentido es una reflexión también sobre la niña que se fue con ella y que ha formado parte de la mujer madura. Y después, contamos con la presencia de dos poetas, Benjamín Prado y Luis Muñoz, que fueron una compañía leal y que participaron de manera muy íntima del mundo de Rafael Alberti, junto a su familia, a partir del regreso. Benjamín y Luis nos darán testimonio de aquellos años. Confieso que para mí se trata de un acto muy emocionante. Podría recordar muchas escenas, muchos momentos de felicidad, de alegría y también de melancolía. Ahora recuerdo especialmente la mañana en que Teresa Alberti tomó el coche y la acompañamos Benjamín y yo para llevar a la residencia donde estaba María Teresa León a su tío Rafael para que se despidiera de ella. Estaba muy enferma, había vuelto de Roma ya con una demencia avanzada y poco antes, cuando los médicos anunciaron que estaba llegando al final, pues Rafael fue a despedirse de María Teresa y poco después murió. Además, un día de diciembre, donde se había declarado una huelga general. De manera que hasta la hora de su muerte, María Teresa fue una mujer muy comprometida con la realidad y con la sociedad española. Rafael le gustaba contar que Damaso Alonso, después de una discusión en Argentina, ya en el exilio, le dijo «Oye, Rafael, ¿tú te creías que te casabas con doña Jimena y realmente te casaste con el ciscampeador?». Porque María Teresa tuvo realmente una idea muy fuerte de lo que era la vida y sin duda ninguna buena parte del compromiso político de Rafael se debió a la compañía y a la firmeza de María Teresa. Y durante la guerra civil, buena parte del protagonismo que en defensa de la república y que contra el fascismo cumplieron desde la cultura Rafael y María Teresa se debió a la autoridad que María Teresa tuvo en la defensa de Madrid y en la defensa de la cultura republicana. Fue una persona fundamental y desde muy joven, a la hora de tomar decisiones sobre la vida, pese a después ser una compañera muy leal y muy enamorada de Rafael Alberti, desde muy pronto María Teresa tomó conciencia de que su defensa de la libertad y su apoyo a la república tenía que ver también con la perspectiva de mujer y el derecho a su propia mirada que ejerció cuando tuvo que ejercer. No hace falta destacar el valor de María Teresa León. Yo creo que Memoria de la Melancolía es quizás el mejor libro de memorias de toda la generación del 27, por la propia manera en la que está construido y por la técnica literaria con la cual consigue llevar a la prosa la situación de desarraigo y de tiempo perpetuo donde se mezclan pasado, presente y futuro como un collage en la voz de la realidad. Y Rafael, pues es otro de los grandes autores que marcaron una época en nuestra literatura. Utilizando un título de María Teresa, yo quiero decir, la historia tiene la palabra. Y recordar a Rafael y María Teresa es darle la palabra a una parte importantísima de nuestra historia. Y utilizando un verso que Rafael le dedicó a María Teresa, quiero decir, esta mañana, amor, tenemos 20 años, porque la memoria se hace juventud y se hace promesa de futuro. De manera que muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Muchas gracias a los amigos y las amigas que nos acompañan a través de las plataformas digitales. Y querría pedirles que subieran al escenario para comenzar este acto de homenaje a Teresa, Cristina, Lola, Nuria, Benjamín y Luis. Muchísimas gracias. Hola. ¿Soy aquí o no? Estoy encantada de estar sentada. Hola, yo soy el tuyo. Hola. Buenos días, muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí. Soy Cristina Linares, editora de Renacimiento. Y bueno, tengo a mi lado a la maravillosa Teresa Alberti. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. De verdad. Bueno, ¿comienzo yo entonces o comienza quizás, Teresa, te apetece empezar tú? Yo pienso que mejor que empecéis y ya luego vamos, ¿no? Contando cosas, me preguntáis y yo contesto. Lola, que la conozco mucho y además cuando voy a algún evento que hace, que hace muchísimo, yo creo que toda semana, no sé, me llega todo, pues cuando me ve, como ya me ve muy mayor, pues siempre me busca un sitio para que yo me siente, para que no esté en la escalera. No es para menos. Siempre, siempre. Pero ahora lleva un tiempo que como me caí y me, bueno, tuve un problema muy grande de nervio en el brazo, pues me estoy recuperando poco a poco y no conduzco y mis hijos trabajan. Pues quiero decir que casi nunca puedo ir a los eventos, que hay uno últimamente que me hubiera encantado ir. Así que, pero en fin, esa es la vida. No se puede cumplir tantos años de pronto, porque hasta me han ayudado a subirme, que claro, me quiero un poco, que yo he sido una persona muy, pues muy independiente y ahora me encuentro un poquito, bueno, pues restringida, podríamos decir. Muchas gracias, Teresa, estás estupenda. ¿Querrías contarnos alguna anécdota? Pues mira, quería contaros una cosa que se me ha olvidado, ahora decirlo, que he traído esta sortija que María Teresa diseñó y la original lo tiene su hija. Y entonces, Aitana y yo éramos, bueno, éramos, somos, lo que pasa es que a la distancia, pues por las circunstancias no nos vemos y casi nos escribimos, pues pensó que teníamos que tenerla a las dos. Y yo luego pensé también que la tenía que tener Almudena Grande. Almudena Grande para nosotros está siempre presente, siempre. Yo en mi silla de noche tengo el último libro, que no me pudo dedicar porque fue con la pandemia y lo hizo en telefónica, no había sitio, bueno, la cosa que no, pues ya me lo tendría que dedicar Luisito, o Luis, como yo le digo. Oye, pues yo qué sé, pues preguntarnos si queréis cosas que queráis saber, porque tendría que contar tantas que no podríais hablaros vosotros, os tendréis que quedar calladitos, así que empezara alguno de vosotros. No sé, Luis, Benjamín, Benjamín. Bueno, pues venga, ¿por qué no? Estaba pensando antes, mientras veía guardar el legado conjunto de María Teresa y de Rafael, que es verdad que son dos personas que además de estar juntas estuvieron al lado siempre, compartieron muchas cosas, son dos personajes paralelos en casi todo, empezando por los sucesos históricos que tuvieron que vivir juntos, una guerra civil, un exilio, varios momentos en los que salvaron la vida de milagro, un regreso a España después de 38 años fuera, empezando también por la categoría literaria, que es lo más importante de los dos. Rafael Alberti es un poeta que resiste cualquier comparación con cualquier autor de su época. Lo pones al lado de Neruda y le echa un pulso, le pones al lado de Lorca y le echa un pulso, le pones al lado de Anagmatoca y les echa un pulso. Y eso lo aceptamos y lo sabemos todas y todos. Pero es que María Teresa León es para mí la mejor narradora de la generación del 27, sin distinción de géneros. Sus novelas, una que se llama Juego Olimpio, por ejemplo, es estupenda. Sus novelas biográficas, El gran amor de Gustavo Adolfo Béquer, Doña Gemena Díaz de Vivar, gran señora de todos los deberes, El cizcampeador, etcétera, etcétera. Algunos de sus cuentos reunidos en libros como Morirás lejos, como Las peregrinaciones de Teresa, están entre lo mejor que se ha escrito en la narrativa breve, en España, en prosa, sin ninguna duda. Yo que no tengo tiempo para nada, además es que lo vivo con angustia porque dedicarme a la literatura no me deja tiempo para escribir. Sin embargo, cuando me llamó Cristina Linares para dirigir una colección en la que se recuperasen todos los libros de María Teresa León, no solamente Memoria de la Melancolía, que es como el libro que de alguna manera la define, pero también la tapa, porque parece que leyendo Memoria de la Melancolía ya te sabes a María Teresa León y no hay que seguir adelante. Es un gran error. Hay muchos libros de María Teresa que hay que leer. Bueno, pues yo que digo a casi todo que no, a Cristina le dije que sí y estamos dirigiendo esa colección para ir sacando todos los libros de María Teresa, tanto los más conocidos como los más desconocidos. Porque, donde quiero llegar, es que si todo lo hicieron juntos y su valor, su tamaño literario es equiparable, sin embargo, la fortuna que han tenido después de regresar a España no ha sido la misma, es muy distinta. Rafael Alberti inmediatamente llegó a España, se le recibió como lo que era, un ser recortado de los manuales y echado a andar por las calles. Entonces, rápidamente se publicó su obra, por ejemplo, la editorial Seix Barral fue sacando todos sus tomos reunidos en dos o tres títulos, en una edición muy bonita, por cierto, todas las portadas dibujadas por Antoni Tapies. Mientras que los libros de María Teresa o no se publicaban o con el tiempo se publicaban en editoriales diminutas, de poquísima tirada. Y eso hace que me guste repetir que María Teresa León no habrá vuelto del todo a España hasta que no hayan vuelto de verdad sus libros. Porque lo merece, porque es un acto de justicia, pero no de justicia histórica, sino de justicia literaria. María Teresa es una gran, gran, gran narradora y merece la pena ser leída sin ninguna duda. Y lo mismo que he dicho de Alberti, lo digo de ella, resiste el pulso con cualquier otro narrador o narradora del 27. Le echas un pulso María Teresa Rosa Chacel y lo puede mantener. Se lo echa Francisco Ayala, lo puede mantener también. Cuando yo conocí a Rafael, tuve la fortuna de entrar en un bar a comprar un helado y encontrármelo y ser inmediatamente adoptado por Teresa como sexto hijo. ¿Cuántos tienes? Cinco, ¿no? Bueno, cinco, ocho. Ocho contando a Chus, Visor, a Luis y a mí, ¿no? No, y a mi Luisito pequeño que está por ahí. Entonces tiene ocho. ¿Está aquí? ¿Cómo que no me lo quite? Bueno, pues cuando yo conocí a Rafael, yo sabía algunas cosas de Rafael, evidentemente. Acababa de leer, de hecho, su libro sobre los ángeles y demás. De María Teresa sabía menos. Y fue Rafael el que me dio un primer ejemplar de Memoria de la melancolía que me dejó absolutamente maravillado. Es un libro que lo puedes leer y luego seguirlo leyendo siempre porque lo abras por donde lo abras. Hay dos páginas absolutamente memorables y pocas veces la cercanía entre la narración y la poesía yo creo que llegan a un grado de eficacia tan grande como tiene ese libro. Bueno, pronto yo le fui preguntando cosas a Rafael sobre María Teresa y Rafael me fue contando cómo había sido el regreso de María Teresa, cómo había llegado en un estado mental que la situaba en un territorio casi de la infancia, ajena a sí misma. Y pronto la quise conocer y entonces me mandó Rafael a una clínica, a un geriátrico de lujo. Lo de lujo lo digo porque había por ahí miserables que decían que Rafael la tenía abandonada, que no le había hecho caso. Bueno, Rafael, el 80% del dinero que ganaba con sus 125 recitales de poesía, quedó ya al año, ¿verdad? Bueno, pues se lo gastaba en pagar la residencia de María Teresa que era carísima. Venga, perdona que todavía interrumpo un momento. Interrúmpeme. No, porque es que ayer, buscando cosas, pues encontré justo una factura de Bayasol, que es donde estaba ella. Y entonces pagaba, cuando mi tío tiene que ir, como dice muy bien Benjamín, a recitar por todo el sitio, porque había que pagar eso, pues vi la factura que pagaba 173... Es que ahora no sé en pesetas. 173.000 pesetas, sí, sí. Imagínate, estamos hablando del año 80 y algo, ¿no? Estamos hablando del año... Pues desde el año... Desde el año 70 y no, porque tuvo primero a... Estuvo en una casa... Bueno, desde el año yo creo que 85 o así, cuando ingresó en... Tuvimos que operar, le tuvimos que ingresar, porque ya no era posible que estuviera en casa. Pues fijaros el dineral que pagaba Rafael Alberti, vamos, ni trapichando con mascarillas, hoy en día se paga eso, ¿no? Bueno, yo me acuerdo que fui a verla por primera vez a llevarle una... Yo vivía muy cerquita, en Las Rozas, al lado de Bayasol, y yo iba en mi moto, cuando me decía, Rafael, vete que necesita calcetines, o me decía, Tere, vete a llevarla, no sé qué, y la primera vez que fui, llegué allí y aparecía una señora, me recibió en la puerta y me dijo, buenas tardes, ¿a quién viene usted a visitar? Digo, pues a María Teresa León, ¿es usted familiar? Digo, no exactamente, no soy familiar, pero vamos, me envían su marido, su sobrina, traerle las cosas. Dice, bueno, acompáñeme a la cafetería, ¿quiere usted tomar algo? Digo, no, muchas gracias, no me apetece ahora. De verdad, no quiere usted tomar nada, pero tome asiento y vamos a buscarla. ¿No quiere usted un café de verdad? Digo, no. Y de pronto, la señora se le cambia la cara, me agarra del pelo y me dice, vaya pelo que tienes, moreno. Y no era la directora, como ella fingía ser, sino una de las internas, cosa que me dio mucho miedo en aquel momento. Recuerdo algunos episodios muy bonitos, por ejemplo, una vez me atrevía a llevarle un ejemplar de la primera edición de Memoria de la Melancolía, publicado por la editorial Losada, para que me lo dedicara, porque ella escribía, no sabía muy bien, te podía decir, va a venir mi mamá a llevarme a la casa del Paseo de Rosales y tal, pero hablaba en castellano, hablaba en francés, hablaba en italiano, iba mezclando, escribía, leía lo que le dabas. Y a mí me impresionó mucho porque le dejé ese libro y ella se puso a leer su propia biografía. Mira, Teresa León, nació, no sé cuánto, en tal año, no sé qué. Como si estuviera leyendo la vida de otra persona. Y me pareció una descripción de la pérdida de la conciencia de uno mismo, verdaderamente impresionante. Aunque algún recuerdo sí tenía, y ahora te voy a contar, abundar un poco en lo que Luis, que es un hombre prudente, ha contado para explicar cómo fue la visita de Rafael a María Teresa en la residencia donde estaba. Luis, Tere y yo le decíamos, oye, Rafael, tienes que ir a ver a María Teresa. para mí es muy doloroso, yo quiero recordarla como era. Digo, Rafael, eso es un egoísta, no puede ser, vas a quedar fatal, tienes que ir a verla, no sé qué y tal. Bueno, pues ellos habían tenido sus más, sus menos y sus menos todavía, como todos los matrimonios, ya sabemos que dicen que el roce hace el cariño, pero que en realidad lo que hace son las rozaduras, como los zapatos. Y entonces, no sé si ella estaría tal, enfadada, porque había ido a verla poco últimamente. Entonces, entramos allí en la residencia y Rafael se acercó a ella y le dijo, María Teresa, soy yo, soy Rafael. Y María Teresa hizo ¡bum! Y le soltó un ostión impresionante. Y le dijimos, Luis, y yo, me parece que alguna cosilla sí que recuerda. Un bofetón verdaderamente tremendo que le dejó los cinco dedos marcados ahí. Ha pasado el tiempo, María Teresa murió en un tristísimo día, por cierto, de... el mes de diciembre yo creo que era, ¿no? Del año... Noviembre. Noviembre del año 1888. Sí, hubo que andar buscando un sitio donde enterrarla porque no era fácil, había una huelga general, tuvo que ser en Majadahonda. Y desde entonces ha seguido teniendo poca fortuna como escritora. Rafael Alberti tuvo mucha, era el poeta más conocido de este país, era un poeta con el que tú ibas al último bar del último pueblo de España y a los diez minutos había una cola de veinte o treinta personas esperando un autógrafo como si fuera un futbolista. Y, bueno, luego, hay quien se ha ocupado de que cada vez sea menos leído y es una pena porque los libros de Rafael tampoco es que estén ahora mismo ocupando un lugar de igualdad con los de Lorca o los de Cernuda, ¿no? Pero bueno, eso porque ha caído en malas manos su obra. Los de María Teresa yo ahora tengo una ilusión enorme con el trabajo que está haciendo Cristina Linares en la editorial Renacimiento de que efectivamente sean libros que completen la vuelta a España de la autora. Estamos muy contentos porque hicimos una edición de Memoria de la Melancolía y ya ha salido una segunda edición y yo creo que está en vías de salir una tercera, lo cual me parece una noticia maravillosa para la literatura española y para el nombre de María Teresa León también. De manera que estoy encantado de que estén juntitos otra vez en una caja fuerte del Instituto Cervantes sin pájaras pintas entre medias. Muchas gracias, Benjamín. Tenemos también a Nuria Cávez de Villarguelles que ha venido desde Exeter que, bueno, es un honor también tenerte aquí con nosotros hoy. Adelante, Nuria. Bueno, pues muchas gracias por invitarme siempre que vengo a esta sala, siempre que vengo a este edificio es hablar de mujeres. Así que hoy tampoco va a ser excepción y creo que es la contribución que yo tengo que hacer a este acto. Yo soy hispanista, soy historiadora feminista y siempre he trabajado en una suerte de exilio elegido fuera de España. Yo no puedo empezar lo que quiero decir sin recordar un pasaje de un libro que a mí me marcó cuando estudiaba filología en el norte de España, yo soy de León, y corrían los años 90 y unas cuantas pues jovencitas con muchísimo amor a la literatura y sintiendo que vivíamos en un país que nos ofrecía un futuro muy incierto, leíamos ávidamente un libro que fue parte de una generación que se llamaba Malena es un nombre de tango. Y había un personaje allí perdido en ese libro que a mí pues me interpeló y era una abuela, una abuela que se llamaba Soledad y que vivía en una casa olvidada en el centro de Madrid. La protagonista la castigan porque bueno pues esto de hacer su género mal y portarse mal se le da muy bien a esa narradora, la castigan y la mandan con la abuela y esa abuela bueno pues le abre los ojos a la historia de España, le abre los ojos a Malena, a la protagonista, a la España de la que viene, a los años de la edad de plata, a la primera generación de feministas con conciencia de grupo y para la entonces jovencita que yo era pues allí había una pregunta que me he dedicado a responder en la medida en que he podido en mi vida de investigadora por qué estaba esa abuela en aquella casa en el centro de Madrid olvidada por todos y qué mensaje tenía para el presente y para mí a partir de entonces esa ha sido la pregunta central de mi vida de investigadora y de mi vida como profesora he tenido que traer pues un poco a veces alguna sustrae algún libro y yo este pues se lo quité a mis padres y ha estado pues qué le voy a hacer pero ha estado en mis clases de memoria y de autobiografía y de historia del feminismo durante pues ya 15-20 años para mí ha sido muy importante enseñar memoria de la melancolía y hacer que mis alumnos y mis alumnas se expongan a un corpus literario absolutamente clave que es el corpus de memorias de nuestras modernas que para mí es absolutamente fundamental y que consumo con una avidez porque yo como crítica no quiero sentirme sola y cuando empecé sí que me sentía muy sola ahora tengo a Cristina en mi vida acompañándome tengo a Marta porpeta que está por ahí tengo el recuerdo de los correos electrónicos de Almudena también y en definitiva tengo el hecho del regreso de las modernas ocurriendo ahora mismo en esta España que me parece fundamental y al cual estáis contribuyendo y desde luego esta biblioteca esta colección que empezáis en Renacimiento va a jugar un papel clave en ese hecho cultural que está ocurriendo ahora del regreso de la voz de quienes son para mí el fantasma más importante de nuestra modernidad esa generación de feministas la modernidad genera dos cosas fantasmas y melancolía entonces esta memoria de la melancolía también es una memoria de la tensa modernidad que vivió nuestro país en la cual se enfatizó que la relación entre la mujer y el progreso era problemática y esto es algo que todavía tenemos que ver hoy y que aprendemos de los libros de ellas la generación a la que María Teresa perteneció y no puedo evitar lo tengo que decir imaginármela alguna vez quizás en Buenos Aires tomándose algo con nuestra queridísima Elena Fortun quien sabe eso no lo sé pero pienso pienso a menudo en lo importante que ha sido que fue para María Teresa Alberti ese ese momento en el que se da carta de legitimidad a una identidad a la que ella pertenecía una identidad que era suya la identidad de la mujer moderna llega a nuestra segunda república y le intenta dar carta de legitimidad y una cosa que me fascina es ver lo que pasa en los primeros dos años de la segunda república a nivel de vorágine legislativa cuando se promulgan muchas leyes y muchos decretos leyes destinados a mejorar la posición de ciudadanía de la mujer en España y el ser ciudadana no nos olvidemos que era muy importante también para María Teresa León hemos hablado del discurso poético de este libro también hay un discurso político también hay una reflexión sobre el ser mujer y ser ciudadana a mí me da mucha mucha pena constatar que en el momento en que en España se da carta de legitimidad aquel modelo que representaba María Teresa en la década al principio de los años 30 en el resto de Europa ya hay un retroceso a la hora de reconocer en fin lo bueno de que la mujer se regenere se emancipe se modernice entonces cuando nuestro país da carta de legitimidad a la mujer moderna los derechos de la mujer están retrocediendo en el resto de Europa y eso significa que el camino a la fantasmagoría de esa generación de mujeres ya ha sido iniciado en el momento en que lamentablemente ellas piensan que su relación con el progreso se está acelerando con la perspectiva que nos da este nuevo milenio y el volver a mirar la historia sabemos que eso no era así que en la década de 1930 el progreso ya no era una palabra que se veía en positivo había ocurrido el desastre de Nueva York llegaba a una época de recesión económica y lamentablemente el ambicioso programa de reformas que redundaría tan positivamente en la mejora de la condición ciudadana de la mujer no iba a ocurrir no iba a cuajar iba a llegar el año ese que todos sabemos 1936 y no nos puede extrañar que María Teresa León jugara un papel tan importante en la conservación de la cultura puesto que fue la entrada a la autoría ese país predominantemente masculino en el que todas nuestras modernas claro hablamos de exilio verdad pues se sentían ciudadanas de segunda sino exiliadas no nos puede extrañar esa defensa de la cultura en una mujer que se ha sentido validada como ciudadana y como persona gracias a la actividad cultural y luego llega esa entrada al silencio y esa entrada a la fantasmagoría y yo en este viaje a Madrid de trabajo también ver a la familia y mi madre por una vez no se dio cuenta de que este era uno de los libros que me he llevado y no me pidió que lo devolviese porque no lo iba a hacer pero me estaba alojando en la residencia de estudiantes y bueno tengo tal como sabe Cristina tal ansia de Madrid he estado echando tanto de menos España en estos años en los que no he podido viajar y he podido viajar gracias a mis libros gracias a mis proyectos es una manera de regresar como están regresando ellas pero camino y no lo sé pero creo que justo al lado de la residencia de estudiantes según bajamos hacia Serrano que tenemos hay un pequeño santuario de la Virgen de Schoenstatt no sé muy bien qué es y hay un par de casas que ahora he constatado que han pintado y están muy bien bueno pues se ven muy bonitas muy bien restauradas y yo creo que en una de esas casas no estoy segura pero estoy 90% segura Carlos Saura rodó Cría cuervos que es una película para mí importantísima y en Cría cuervos tenemos tenemos una niña verdad una niña Ana que tiene una relación muy problemática con la palabra que está tratando siempre de entender entender la muerte y en realidad creo que como críticos eso es lo que estamos haciendo entender la muerte en sentido poético es decir darle una narrativa entender la ausencia no es solamente que recuperemos a María Teresa a Rafael a toda una generación sino que entendamos porque así entenderemos nuestra historia las coordenadas de su silencio en esta película de Carlos Saura hay un personaje también secundario y es una abuela muda una abuela muda y hay una escena preciosa en la que la niña Ana empuja a la abuela hacia una especie de collage lleno de fotografías y le va reconstruyendo la historia y le va diciendo esto es de cuando tú te casaste y esto es de cuando fuiste a no sé dónde y la abuela está en la silla de ruedas callada callada y simplemente yo creo que las instrucciones tan precisas que dio Saura a la hora de dirigir esa actriz y simplemente se mueve así y hace no, no, no me estás dando una historia y no es la mía y justo es yo creo lo que si nos interpelan es porque nosotros tenemos además de leerlas además de traerlas también tenemos que darles una historia darles un contexto y desde luego mi compromiso como académica es sacarlas del campus sacarlas de la clase y tener en esta red que formamos compañeros tan maravillosos como los que están hoy aquí para bueno ayudarnos a que estén cada vez más presentes cada vez más conocidas en definitiva una generación que tiene que regresar para quedarse gracias bueno pues una forma importante para que regresen y para que se queden es que estén sus obras en las librerías así que ahora por favor tienen la palabra Lola Larumbe de la librería Rafael Alberti pues sí la verdad es que Rafael y María Teresa se fueron con muy pocas cosas ahora cuando he vuelto a leer la memoria de la melancolía en uno de los párrafos María Teresa dice tenemos tan pocas cosas del pasado y se refiere a objetos materiales se fueron sin nada y volvieron sin nada con esa mano abierta que es la idea que yo tenía de Rafael Alberti cuando llegué a la librería Rafael Alberti esa mañana amor que teníamos 20 años y donde lo que tenía era la imagen del poeta no de los manuales de texto porque entonces Rafael Alberti no estaba en los manuales de texto ni siquiera estaba casi en las librerías leíamos a Rafael por las ediciones argentinas de los Hada que nos llegaban que olían así como a la panza de los barcos habían atravesado el Atléntico y gracias a esas editoriales argentinas chilenas mexicanas donde estaban los españoles exiliados que habían hecho el viaje de exilio y muchos de ellos para no volver nunca la idea que yo tenía de Rafael Alberti en ese momento con 19 casi 20 años a finales del 79 era el poeta de las camisas floreadas y del gesto de la mano abierta no vengo con el puño cerrado vengo con la mano abierta y María Teresa dice en las memorias de la melancolía que no se llevaron nada y por eso es tan importante yo creo que el día de hoy esta mañana tan significativa tan simbólica y tan necesitados que estamos de símbolos que nos afiancen y que nos aseguren en nuestras convinciones y en lo que hemos recibido de ellos es tan importante pensar que en esa caja que está aquí en el Cervantes hay unos objetos materiales tan representativos como esas fotografías o esos pasaportes esos dos pasaportes en los que pone oficio escritor estado civil casado oficio escritora y estado civil casada María Teresa y Rafael porque obligatoriamente tienen que ir conjuntos aunque sean dos obras literarias distintas y hayan tenido unos desarrollos diferentes por supuesto que el peso siempre de Rafael Alberti parece que he estado ahí pero a mí me parece que María Teresa desde el primer momento en este libro maravilloso que son las memorias de la mamacolía está hablando como mujer como una mujer muy avanzada en su tiempo súper avanzada con esa conciencia política de la situación de la situación de la guerra con esa compasión tan emocionante por toda la situación cómo están preocupados por salvar el patrimonio artístico cómo se hace el traslado de todos los cuadros del Museo del Prado en esa noche deshabitada del Museo del Prado y yo recuerdo a María Teresa una vez en la librería que entró pues debía ser finales de los años 80 es la única vez que la vi y recuerdo esos ojos muy azules muy transparentes venía acompañada por una persona evidentemente ya estaba en ese espacio en el que solamente ella sabía dónde estaba y se acercó entró y lo primero que dijo yo soy la mujer de Rafael o sea ella me dijo soy la mujer de Rafael con ese pelo blanco y yo creo que la persona que la acompañaba la debía llevar por el barrio de Arguelles porque algo debía estar en su memoria en las memorias de la melancolía habla de esa casa en Marqués de Urquijo 45 donde había una azotea desde la que se veía la Sierra del Guadarrama el azul la transparencia del paisaje y ese perro que tenían que se llamaba Niebla creo que corría por allí y habla de ese tiempo de amistad de amigos de poesía de preocupación por los demás en fin ideas que creo que nos acompañan nos deben acompañar y si algo podemos hacer desde las librerías desde las editoriales desde la poesía o desde las instituciones como es el Instituto Cervantes es seguir hablando de María Teresa y de Rafael como portadores de un mensaje no solamente poético y creativo sino de un mensaje humano fundamental ellos se fueron sin nada volvieron sin nada con las manos abiertas pero nos han dejado su legado que son los libros que son sus poemas y bueno aquí estamos para recordarlos para recordarlos siempre muchísimas gracias gracias el poeta Luis Muñoz bueno yo quisiera poner el foco en el día que hoy conmemoramos el 27 de abril del 77 yo creo que el regreso del exilio significa algo tan obvio pero también tan enormemente complejo como pasar de la ausencia a la presencia de ser un hueco un vaciado a ser algo repleto relleno de la desposesión a la restitución y del temor al olvido y a la invisibilidad a la inquietud y al convenio que implica la memoria y la visibilización María Teresa León en Memoria de la Melancolía tan citado hoy naturalmente aborda en un momento la idea de la invisibilidad ligada a la vejez es un pasaje que seguro muchos recordáis porque el miedo a la invisibilidad de la vejez converge con el miedo a la invisibilidad de la exiliada en no recibir de los otros un reconocimiento voy a recordar brevemente para todos lo que ella dice es difícil ser vieja se necesita un aprendizaje que es el drama de nuestra vida lo difícil es diferenciarse a mi me da miedo que llegue un día en que nadie me vea sería un purgatorio eso de andar por la calle sin ninguna mirada que se cruce con la mía es interesante que aquí aborda esta característica digamos de la vejez y que en otro momento sin embargo hable del exilio como una especie de juventud permanente que también recordaréis es en un capítulo en que está tratando de recordar qué piensa ella de su estancia en Buenos Aires y dice no lo sé dice cuando trato de hacerlo solo pienso cuántos años han pasado desde aquel renuevo que vivimos nuestra juventud permanente me impide contarlos claro se trata de esta necesidad del exiliado de someterse a sucesivas y obligatorias renovaciones lo terrible es que la presencia de María Teresa León al su regreso del exilio a causa de su enfermedad es la presencia de una ausente en el caso de Rafael Albert es todo lo contrario como se ha indicado el regreso del exilio implica una presencia extraordinariamente visible y concurrente que le somete diariamente a la resignificación de su vida y a nuevos desafíos para su obra el primer acto público de Albert en España tras su vuelta del exilio es tres días después del 27 el 30 en la galería Multitud en la galería se presenta una serie de serigrafías titulada El adefesio con motivo de una exposición de otro gran amigo suyo José Caballero dos días antes se ha recibido en la sede del PC un telegrama que él no ha tenido tiempo de contestar que le envía Damaso Alonso Damaso Alonso le citaba la amistad de Damaso Alonso con Rafael Alberti está sin embargo temeroso que esta vuelta fulgurante del poeta candidato por el partido comunista no lo vaya a hacer que no lo reciba tan bien Damaso Alonso en todo caso se presenta por su propia cuenta en la galería Multitud con una multitud de personas y Alberti le recibe con esa actitud que hoy también se ha hablado hoy tanto de manos abiertas le da un gran abrazo hay una gran fotografía también de la agencia F que registra ese abrazo y Damaso Alonso conserva esa fotografía puesta en su despacho durante toda su vida dijo que era uno de los días más felices de su vida en ese acto de la galería Multitud el día 30 de abril Alberti lee por primera vez uno de los distintos autorretratos humorísticos que va a escribir durante todo el regreso del exilio uno titulado De nuestros y alabanzas en mi propio honor y estoy seguro que ya estáis pensando en otros posibles poemas que utilizan también esta técnica de coger la voz de quien se mete con él digamos contestarle y confundir digamos de qué lado está en algún momento si está a favor suya o está en contra en contra suya es un es un poema como todos esos otros en los que él recoge digamos utiliza mejor dicho la tensión de su regreso los altibajos de reconocimiento y desprecio que sufre como material poético en este caso el poema está escrito como una especie de premeditada torpeza rítmica con unas rimas un poco ripiosas y en voces dispersas voy a leer un poquito para que para que lo recordemos también es el comienzo del poema dice es un poeta es un buen poeta es un gran poeta es un grandísimo poeta sin igual genial se puede decir ya que inmortal a mí me parece desigual yo diría que ahora un carcamal el mejor del llamado grupo del 27 decir eso señor le compromete nada más que es un simple sonzonete un metesaca un saca y mete un pirotécnico y un cohete y un poco más adelante por retomar el tema un poco también que nos cita aquí hoy el regreso del exilio aborda directamente esta cuestión que yo creo que es el motivo latente del poema es decir él lee ese poema que tiene otras muchas ramificaciones para hablar de qué significa para el regreso del exilio y también para hacer suyas esas voces contrarias a su regreso dice y al fin le tocó regresar cuando es más viejo que un palmar pero ama su tierra ama su mar es una España de llorar aunque él vuelva para cantar no me hable de su venida es una mentira podrida una publicidad muy bien urdida bueno la tensión que atraviesa su regreso unida a la actividad intensísima de su vida de regresado la relata como todo el mundo sabe muy bien en el segundo tomo de la memoria perdón de la arbolea perdida publicado en el 87 hay un momento que también deja muy a las claras esa tensión y su compromiso democrático cuando dice un nuevo aire madrileño de difícil y golpeado arranque va hacia una nueva soñada democracia eso es un poco lo que él está viviendo sueña con una nueva democracia pero está recibiendo lo que llama golpes y arranques en otro momento de la arboleda perdida al principio de un capítulo en que dice que se va a retirar que va a dejar su apartamento de la calle princesa y se va a escribir de manera un poco más oblicua también nos dice cómo es ese momento para el del regreso dice por fin me voy a descansar trabajando sin cartas ni periódicos sin infartantes llamadas telefónicas anónimas y provocaciones mesas redondas o cuadradas radiales conferencias televisivas etcétera etcétera pero el libro y también seguro que lo he pensado el libro que quizá representa mejor de una manera más completa todos estos altibajos y estas tensiones a las que se somete en su regreso es Versos sueltos de cada día el libro de poemas del año 82 él es muy interesante porque él que es un poeta que varía tanto también es un poeta que describe espirales y regresos a formas ya trabajadas anteriormente y esta la que utiliza en este libro que es una técnica como de diario de notas de poemas sueltos como dice el título de fragmentos la había usado anteriormente pero nunca con tanto relieve y con tanta cómo decir con tanta convergencia de la forma y lo que está contando porque es un es un libro en que uno percibe la urgencia los ratos los pocos ratos libres para escribir poemas voy también a decir algunos de algunos de los fragmentos no los más conocidos sino bueno yo no sé cuáles son conocidos pero no los requete conocidos sino algunos quizá un poco menos que también creo que toman la temperatura a esa tensión en la que él vive como regresado dice uno de esos versos sueltos que no tiene título como ninguno lo tiene dice vengo de decir versos poesías puede ser que delante de mil quinientas almas ¿de qué me sirve esto si por dentro vivo desconcertado destruido confieso la verdad por esta tarde? ya mañana por la mañana va a ser diferente o por ejemplo hablando digamos de las paradojas también y los contrasentidos del regreso un poema que claramente parece que se esté refiriendo a Madrid dice tanto que soñé contigo ciudad para estar ahora dentro de ti deseando estar lo menos posible o otro que también indica mucho ese ritmo de su vida dice entrevista comida entrevista comida televisión comida entrevista comida recital entrevista comida recital televisión comida recital entrevista sueño sueño entrevista sueño sueño también hay momentos en el libro para reflexionar un poco más serenamente sobre la poesía sobre lo que significa la poesía y también de alguna manera para crear la propia poética del libro de manera explícita y es una idea de la poesía como una sobre atención como una actividad alerta y como una vigilia dice la poesía es no estar sentado es no querer morirse apasionadamente es entrar en el alba a cuerpo limpio en las ondas del día es no dormir y ser el alba antes que el alba la poesía es oír la radio y estar atento a lo que traen las ondas es leer los periódicos odiando a las agencias y comprender que el día se ha llenado de sangre bueno se trata de hallazgos fragmentarios como decía de una nueva configuración para su concepción de la poesía como una forma de existencia que es algo que recorre realmente toda su obra en la que hace saltar la vida privada desde dentro produciendo un desbordamiento hacia lo público aquí esto es algo que confluye con una famosa idea imagen de Walter Benjamin sobre los surrealistas cuando dice Benjamin que la virtud revolucionaria por excelencia es vivir en una casa de cristal y también al mismo tiempo una forma de embriaguez de exhibicionismo moral dice Benjamin que nos hace mucha falta bueno una casa de cristal era visto desde este libro su apartamento de la calle princesa en la plaza de los cubos del que hace unos días rescaté unas fotografías que le hice en la que parece un náufrago en medio de papeles de cuadros vueltos hacia la pared y de libros yo tuve la inmensa suerte de convivir y trabajar con él y de recibir la generosidad de su sobrina Teresa y de toda su familia que me acogieron como a uno más y también de la decisiva amistad confluyente de Luis García Montero y Benjamín Prado trabajando como secretario suyo durante casi tres años yo me sentía una hormiga junto a un león blanco leer con él en voz alta que es una de las cosas que hacíamos y comentar lo que leíamos era un privilegio que me superaba yo admiraba cada cosa que hacía o decía todas no tenía filtro creo que él era muy consciente en ese momento de estar al filo de su vida y me hacía confesiones poéticas y personales que yo no sabía ubicar bien durante el primer año antes de que se casase yo dormía en un cuarto situado enfrente del suyo por las mañanas llegaba María Dolores su asistenta y él le recitaba coprillas eróticas aragonesas para escandalizarla todavía en la cama por las tardes preparábamos sándwiches de salmón ahumado con queso en una sándwichera de estas que sellan los sándwiches y te dejas bien mientras él trabajaba en sus artículos en sus dibujos preparaba sus recitales respondía a cartas o conversábamos sobre la conveniencia de un viaje o sobre una entrevista durante las entrevistas yo me sentaba cerca fingiendo estar haciendo otra cosa y jugaba en silencio a adivinar la respuesta y acertaba con mucha frecuencia después de que se casase me alquilé un apartamento que me encontró Teresa en el mismo edificio donde ya tenía uno y trabajaba con él por las tardes pensar en Alberti para mí es hoy es pensar en una fortaleza de sensibilidad en una pasión no abstracta sino tangible por la poesía capaz de producir sentido de hacer diciendo y de conseguirlo a través de los canales de la afección no hay un poema suyo que no sea una verificación afectiva es también pensar en una inteligencia creativa alegre cuya prioridad era estar al acecho de cualquier elemento que pudiera constituir el germen de un poema y para la cual el dominio de las distintas técnicas poéticas constituía un deber ético aquello que Soledad Salinas en un estudio temprano llamó una diversidad a primera vista desconcertante yo creo que más allá de la diversidad y del juego con las palabras consistía en la experimentación profunda con las capacidades transformativas del lenguaje en la capacidad mágica del lenguaje que tiene para cambiar para transmutar la realidad y pensar en él también es pensar en el goce en el goce infinito antinormativo cambiante y colmado de posibilidad de la poesía muchas gracias muchas gracias Luis la verdad es que tuvo que ser muy emocionante conocer a Rafael y a María Teresa igual que lo fue también para para Teresa que nos acompañe bueno ya he dicho que tengo cinco hijos de matrimonio y otros extra que son pues Luisito que está ahí Luisito García Montero que es mi Luis este Luis también y luego mi Benja que está ahí y que para mí han sido pues muy importantes en mi vida porque cuando conocí a Rafael en el año 71 en Roma que fui con mi marido con Ángel y pensábamos estar un dos o tres días con él y conocer Italia no fue posible nos llamaba a las siete de la mañana y ya hasta por la noche no nos dejaba y entonces solamente estuvimos en Roma y porque fuimos antes a no me acuerdo a Venecia perdona a Venecia si no llegamos a Venecia pues no veo ni Venecia ni nada más que Rafael Rafael y María Teresa y además tenía muchas gracias porque a Rafael le gustaba mucho el cine y después de comer pues dicen vamos a ir al cine y me decía mira yo me duermo en la primera parte y luego tú en la segunda y luego nos lo contamos porque él no podía ir se dormía como yo yo últimamente también me duermo bastante o sea que a veces de familia ¿sabes? pero sí para mí conocer a Rafael y María Teresa fue pues un cambio de vida un cambio de pensamiento porque yo venía de una dictadura y tampoco no habían dejado hacer nada ni casi ni leer nada pero tuve mi madre que es la que nos contaba todo de Rafael o sea que Rafael en mi vida desde muy chica pues ha estado presente y cuando fuimos a conocerlo pues yo tenía mucho miedo mamá lo llamó para decirle que íbamos ahí y tal pero claro digo yo ¿y nosotros? ¿qué le vamos a parecer? igual igual ni nos mira vete a ver entonces lo llamamos y uno dijero mira que estaba rodando que fuéramos a tal al día siguiente o no por la tarde a tal hora bueno fue como ¿sabes? fue el conocernos y fue el no querernos separar nunca más yo desde entonces he vivido pues pensando mucho en Rafael y María Teresa María Teresa para mí ha sido también una persona súper importante porque se quedó muy sola estuvo con una muy sola quiero decir de familia así su hija que se fue a Canadá no me tenía más que a mí ¿no? y y tuvo la suerte de tener una chilena maravillosa que se llama Aida Martín que murió hace poco me mandaron un mensaje que la acuidó muchísimo más fue una persona muy culta y la llevaba seguramente fue la que le llevó a la librería Alberti sería ella y y bueno pues no sé pues cuando conoces esos personajes pues lo que ha dicho Luis te quedas como como si fuera pues una hormiga yo yo a lo mejor una pulga no lo sé claro porque era demasiado luego tuvimos la desgracia porque mi mi venja tuvo un accidente con él que lo quiso no atropellar pero se atropelló y y estuvimos en casa estuvimos dos dos años estuvo cuando ya me lo iba a llevar que fui a su casa para coger cosas que le cogimos una casa al lado de la nuestra cerquita y la María Dolores era mía se la dejé a Rafael para que estuviera muy atendido mis dos hijas una Cristina y y más se fueron a vivir con él hasta que Luisito hizo la mil y llegó y ya me la las pudimos sacar de allí pero bueno contar eso sería que ya tenemos hora de comer y nos vamos a tener que ir pero si os parece Lola si quiere un día en vez de presentar un libro no no pues podemos contar pues muchas cosas que no se saben que no están escritas que no están escritas que están en la memoria y antes que a mí también se me vaya la memoria que espero que no porque en mi familia materna no hay ese problema pero sí que me gustaría tengo un hijo que está ahí que es Rafa que él dice mamá tienes que grabar todo lo que tienes y escribir una cosa y tal así que nos vamos a quedar vamos a desplazar esto un poquito ¿no Luisito? para que la gente se vaya porque algunos tienen que trabajar seguro pues menos mi hijo tiene que trabajar os quiero os quiero de verdad dar la la gracia y celebrar que hoy hayamos podido recordar aquí a María Teresa y a Rafael al hilo de lo que iba a ir contando quisiera destacar algunas cosas es muy importante cuando se tiene conciencia del exilio tener una casa recuperar una casa Rafael recuperó una casa y una familia gracias a su sobrina Teresa y a los hijos de Ángel y Teresa que fueron una verdadera familia para Rafael por otra parte quisiera recordar de qué manera la vocación de Rafael tuvo que ver con la poesía cuando Benjamín estrelló a Rafael en un coche y estuvo a punto de matarlo Rafael en un momento contaba que no sabía si estaba muerto o vivo y dice ¿qué puedo saber para saber si he muerto o estoy vivo? y dice voy a recitar a Garcilaso y empezó el dulce lamentar de dos pastores y empezó y empezó a recitar la ola de Garcilaso y cuando recitó dijo pues estoy vivo parece que estoy vivo entre la pericia de Benjamín para suavizar el accidente y Garcilaso a Rafael se le devolvió a la vida después quería señalar otra cosa Rafael fue una buenísima persona y una persona generosa y me gusta recordarlo porque hay gente empeñada en hacer de Rafael otro tipo de personas fue una persona generosísima recordaba Luis el telegrama de Damaso Alonso recuerdo yo ahora un fragmento de un grupo de de prosas de memoria de Francisco Ayala el tiempo y yo donde cuenta el reencuentro en Buenos Aires de Rafael y María Teresa con Damaso Alonso Damaso Alonso había sido un poeta y un intelectual republicano el artículo maravilloso con el que colaboró en el homenaje en el año 37 a Federico García Lorca recién ejecutado es un artículo maravilloso porque venía a plantear bueno y como se llaman nacionales los soldados que han asesinado a un poeta como Federico García Lorca que ha rescatado la mejor poesía de cancionero tradicional y aunque después intentó ser muy manipulado ese artículo fue maravilloso y fue muy comprometido después Damaso Alonso se quedó en España vivió momentos difíciles sobrevivió integrándose a la cultura de la dictadura y cuando se reencontraba con sus amigos exiliados había momentos de tensión que Francisco Ayala lo recogió en el tiempo y yo bueno la manera con la que Rafael y Damaso Alonso mantuvieron la amistad y la felicidad con la que le dio la bienvenida a Madrid dice dice mucho de qué forma la generosidad y la humanidad estaba siempre del lado de Rafael lo recuerdo porque uno de los momentos más emocionantes que yo viví fue cuando le dieron el premio Cervantes a Rafael allí en el acto de entrega en la Universidad de Alcalá de Henares Rafael tenía el pantalón doblado y mal puesto por un calcetín y recuerdo la imagen de Damaso Alonso con más de 80 años agachado arreglándole el pantalón del fraque o del chaqué a Rafael Alberti para que subiera dignamente a recitar su premio y a hablar o sea que la generosidad fue muy importante y es verdad que para los exiliados el retorno es imposible y eso es así porque se regresa a otro sitio que no fue el país que se abandonó después de que pasan tantos años pero él decidió de la manera más generosa regresar a un país donde pudiese dialogar no con el rencor sino con el futuro y de ahí su vocación y su amistad con los jóvenes habéis dicho de ese diálogo con la vida cotidiana que forma un contexto que es la historia de la literatura porque uno recibe herencias para llevarlas al presente hablaba Luis de su casa en la torre de princesa subir allí era impresionante pues estaba todo revuelto te encontrabas en el fregadero lleno de platos sucios y tal pero es que ibas andando y decías ten cuidado ten cuidado no pises eso y mirabas y era un dibujo de Picasso que estaba en el suelo ese diálogo de él con la tradición era de pronto el que teníamos los chavales jóvenes que nos encontrábamos con un mito que bajaba del altar yo lo recuerdo de pronto se te hace vida cotidiana y se pierde la solemnidad en lo que es un mito del pasado yo recuerdo a Rafael de pronto en la mesa de allí de la torre princesa con un libro que Picasso le había dedicado a María Teresa y a él y digo ah mira que libro y decía sí sí es que nos lo dedicó con una tinta de rotulador que se evapora pero como yo tengo muy buen pulso cada dos o tres años lo retinto muy bien muy bien muy bien y así evito que se me vaya la dedicatoria de Picasso lo digo también para que se sepa para que se sepa y bueno ese diálogo fue el diálogo maravilloso y es muy emocionante estar aquí y recordarlo recordarlo a él y a María Teresa y hablando de versos sueltos de cada día y por volver a reafirmar que esta mañana amor tenemos 20 años que la historia tiene la palabra y que nuestra memoria es un compromiso con el futuro y con la realidad pues me gustaría terminar con un poema que oímos muchas veces a Rafael de escenario en escenario y de lugar en lugar y que pertenece al libro versos sueltos de cada día es así muy 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 conocido algunos se complacen en decirme estás viejo te duermes de pronto en cualquier parte lleva raras camisas cabellos y chaquetas extentorios sí sí pero mis cientos de viajes por el aire mi presencia feliz tenaz arrebatada delante de mi pueblo mi voz viva con eco capaz de alzar el mar a cimas de oleaje y las bellas muchachas y los valientes jóvenes que me bailan en corro y el siempre sostenido fiego amor más allá de la muerte muchas gracias aplausos Gracias.